Al conmemorar el Día Mundial del Docente, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el maestro Alfonso Cepeda Salas y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acordaron iniciar la ruta para sustituir a la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el USICAM. El maestro Cepeda Salas remarcó que la transformación de la educación comienza valorando a los docentes, respetando sus derechos y asegurando para ellos un lugar en la toma de decisiones en el ámbito de su competencia. Pidió a la sociedad reconocer la vocación de servicio, la capacitación permanente y el profesionalismo del magisterio mexicano. El maestro Cepeda Salas expresó que el sindicato, con su estructura nacional, con su experiencia de trabajo comunitario, con su carácter institucional, buscará y acordará con el Gobierno de la República las mejores vías y condiciones para apoyar el éxito de sus políticas a favor de la justicia, el bienestar y la prosperidad del pueblo. Por su parte, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció la gran aportación de los docentes al desarrollo del país y los convocó a mantener una relación balanceada con las dependencias en la que sean abordados los asuntos sindicales y educativos.